La transmisión de Mi sueño Pues no me lo van a creer pero mi sueño es llegar a Miami así en una playa y estar ahí comiendo los mismos mariscos que yo hago ese es mi sueño tengo dos hijos tengo mi señora pues anhelo darle algo mejor que simplemente el pan y las tortillas por esa razón estoy migrando buscándolos el sueño americano yo ya emigré a los estados unidos ya estoy allá nos metieron en una casa de un trailer fuimos como dos horas con 150 personas tanto personas adultas como viejitos como niños que llevamos el sueño pues el sueño americano el sueño de crecer no tanto de ser millonaria sino tener nada más una casa que yo era madre soltera yo tenía 23 años solo mi madre le dije madre pues solo a usted yo le puedo pedir que me bendice en el camino porque usted sabe que todos todos son mis hermanos pero madre solo tengo uno entonces mi madre sí ella me echó las bendiciones y pues adelante mi hijo llegué sin nada ni a mi mamá le avisé y este nadie me echó la mano caminamos día y noche solamente comiendo sabritas y tomando agua y gracias a dios logré pasar creo que estoy vivo por suerte me rastró un poco me rastró como unos tal vez unos 30 pies unos 10 yardas me dieron un balazo en el pie y pues fue todo a mí mucha gente me dijo no no te vayas te puedes morir puedes quedar en el cerro te pueden agarrar los cholos te van a matar te van a violar de hecho los coyotes a las muchachas las agarran y las ponen a trabajar ahí en tijuana en un lugar que se llama las coahuilas yo pienso que el sueño que ellos traen que los hace inmigrar tan lejos de su familia no sacarlos adelante que el día de mañana puedo mirar necesito una coca pues tengo una hijo las quiero estudiar en tal puesto pues eso es mi esfuerzo bueno mi hijo se llama Junior Isaac la bebé se llama Ada Gicel yo me regresé porque yo dejé a dos hijos tenía una niña en ese tiempo la dejé de cuatro añitos y mi varoncito de tres años ya tenía coyotes ya tenía mi dinero ya tenía todo para que mis hijos pasaran por la línea porque yo en ningún momento este los quise arriesgar por el cerro yo no quería que ellos pasaran lo que yo había pasado sí, he hablado con ellos y siempre ellos me dicen mami cuando vas a venir y me digo no sé, no sé cuando voy a regresar porque los amo mucho y me duele a veces uno sale y no sabe cuando va a regresar otra vez apisaco para mí representa tranquilidad este, de que hay mucha seguridad para mis hijos conocí aquí apisaco y fue el lugar más tranquilo más bonito que he conocido cuando yo llegué aquí apisaco yo llegué sin nada no digo que tengo todo pero si llegué muy creo hasta más peor que los inmigrantes a mí ni un vaso de agua me regalaban aquí en apisaco si tú le quieres dar un taco a la persona dásela pero dásela de corazón y si le vas a dar un peso también dáselo todos somos seres humanos hay que ayudarnos uno al otro pues sí he visto gente que ha estado en contra de los inmigrantes al menos yo no al menos si los inmigrantes pasan aquí yo puedo darle yo se los doy cuando no puedo hasta le digo pues pasen más a rato yo te voy a apoyar yo te voy a ayudar vente y mírame aquí estoy en apisaco un saludo no no nada nada Nein nada nada todo nada 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 Gracias.